Bienvenidos a Toróscopo de Ángeles. Veamos qué nos dicen para Aries. Deja de enfocarte en el miedo, en la angustia y sobre todo deja de vibrar tan bajo. Ha llegado el momento de recuperarte energéticamente. ¿Y cómo lo vas a hacer? Vas a practicar la meditación. Sonríe más, quiere más y de esta manera triunfarás en lo sentimental y en lo familiar. En lo económico ha llegado el momento de ahorrar. Tu número afortunado es el 33 y tu color el fucsia. Para ti, mi querido Tauro, una semana en que recuperas todo tu poder. Sales de la enfermedad y de toda dolencia. Sales triunfador frente a la adversidad. Ha sido días complicados, pero ten la seguridad que recuperas toda tu fuerza y sobre todo esa persona tan especial regresará a tu lado. Tu número afortunado es el 12 y tu color el rosado. Para ti, mi querido Géminis, ¿qué está pasando con tu energía? No te quedes atrapado en el pasado. Busca realizar cosas nuevas. Sal de la rutina y de esta manera avanzarás, sobre todo en el aspecto económico. Trata de innovar, cambiar, crear empresa, hacer algo diferente para que veas cómo se incrementan poco a poco tus ingresos. Tú tienes la llave del éxito. Acéptalo. Eres grande, inteligente y sobre todo muy creativo. En lo sentimental, eres correspondido. Tu número afortunado es el 12 y tu color el rosado. Cáncer, recuerda que cada persona que entra en tu vida es por alguna razón. Esta persona te ama, te corresponde y sobre todo se preocupa por ti y por tu éxito. A tenerlo en cuenta, mi querido Cáncer, sobre todo en el aspecto sentimental. En lo económico, una semana plena de muchas ganancias. Tu número afortunado es el 9 y tu color el blanco. Para ti, Leo, ¿qué está pasando con tu energía? Aléjate de las malas vibras, de la gente envidiosa y muy malintencionada. Selecciona bien tus amistades y no permitas que se aprovechen de ti. Usa cuarzos, cuarzo pirita, cuarzo hematita, para que de esta manera puedas contrarrestar la mala energía. En lo sentimental, una semana un poco complicada, sobre todo porque estás pasando por momentos críticos. Tu número afortunado es el 27 y tu color el plateado. Para ti, mi querido Virgo, trata de mantener la alegría en alto. Ahora más que nunca, canaliza la energía del universo y de tus ángeles. Trata de practicar mantras poderosos para elevar tu frecuencia vibratoria. Y de esta manera verás con mejores resultados todo lo que anhelas. En lo sentimental, eres correspondido. Tu número afortunado es el 21 y tu color el rojo. Para ti, Libra, una semana donde estás pensando en crear, en renacer, en crear un nuevo proyecto. Y viene con fuerza, sobre todo en el aspecto económico y financiero. En lo profesional, tendrás una grata sorpresa. Por fin, se concretan todos tus sueños. Y en lo sentimental, esa persona piensa en ti. Tu número afortunado es el 8 y tu color el anaranjado. Scorpio, una semana de plena realización, sobre todo en el aspecto profesional. Todos tus proyectos se concretan. Sobre todo, a mitad de semana, tendrás una llamada telefónica que cambiará tu vida, cambiará tu panorama y la manera de ver la vida. Todo el trabajo que estás realizando tendrá muchas recompensas. En lo sentimental, evita los conflictos. Tu número afortunado es el 4 y tu color el azul. Para ti, mi querido Sagitario, deja en mano de tus ángeles todas tus preocupaciones y posibles fracasos ocultos. Ten fe, sobre todo, libérate del ayer, sobre todo de esa persona que tanto daño te hizo. Sal a triunfar, porque en lo profesional vienen muchas sorpresas. Tu número afortunado es el 7 y tu color el celeste. Para ti, mi querido Capricornio, mantén la fe en alto. Esta carta indica que estás yendo por buen camino. El resultado será muy positivo, sobre todo si estás esperando una propuesta laboral. Éxitos en todo lo que te propongas, sobre todo en un viaje. En lo sentimental, esa persona confía mucho en ti, no la defraudes. Tu número afortunado es el 1 y tu color el amarillo. Para ti, Acuario, sale la carta del éxito, de la abundancia y de la prosperidad. Sobre todo, recompensa a todo tu esfuerzo en lo laboral. Tendrás todo lo que anhelas. Esta semana se concretan todos tus ideales. En lo sentimental, todo lo que das regresa. Mi querido Acuario, no te me desanimes. Esa persona recapacitará y volverá a tu lado. Tu número afortunado es el 11 y tu color el violeta. Y para ti, mi querido Pisces, eleva una oración al universo, a tus ángeles. Entonces, decreta con firmeza que todo lo que tienes en mente se concretará. Practica el Reiki o el Yoga para que de esta manera se alinee tu energía. Aprovecha al máximo las energías del universo para fortalecerte espiritualmente y de esta manera todos tus sueños se cumplan a mitad de semana. En lo sentimental, trata de evitar los celos con esa persona tan especial. Tu número afortunado es el 22 y tu color el verde esmeralda. Y si tú deseas tener una consulta personalizada, agrégame al WhatsApp 990-14-1016. Sígueme en todas mis redes sociales como Soraya de Los Ángeles, vidente, angióloga y sanadora. Y suscríbete en mi canal de YouTube, Investigación Paranormal Oficial. Y recuerda, somos guerreros, somos luz, somos maestros. Namaste.